¿El que ames a alguien no significa que esa persona te ame al mismo nivel que tú? ¿Las personas atractivas son más exitosas que las personas feas? ¿Ser una buena persona no es garantía de una buena vida? ¡Bienvenido a conocer duras verdades que nadie quiere aceptar! Bien, aquí te va la primera dura verdad, compa. Muchos de los lujos de nuestra sociedad están basados en la explotación y el sufrimiento de varias comunidades, pero como no estamos del otro lado del bando, no nos importa ni tampoco buscamos las soluciones al problema. Y sí, solo disfrutamos de todo lo que tenemos. El éxito y la belleza van de la mano Aunque normalmente no pensamos en la apariencia física como un factor en juego a la hora de ser exitoso, lo cierto es que vivimos en una sociedad que alaba a la belleza física por encima de otras cualidades. Bueno, pues al menos así lo reconoce un estudio publicado por la revista Psychological Science, donde señala que las personas guapas son más propensas a recibir más afectos y atenciones desde niño, sea por sus padres, profesores o compañeros. Y sí, cuando crecen, en lo profesional sucede lo mismo, ya que los atractivos tienen el 30% de probabilidades de ganarse una vacante de empleo solo por ser guapos, e incluso pueden ganar hasta 12% más que una persona fea desempeñando el mismo trabajo. Esta dura verdad me afectó a mí que soy un patito feo. Algunas personas no deberían de tener hijos, ya que muchas personas creen que por solo el hecho de tenerlo ya están preparadas para ser padres y saber qué es lo mejor para ellos. Y pues no, no es así. De hecho, en muchas ocasiones las crianzas son deplorables. Y sí, esto resulta en que la mayoría de veces darán como resultado a un ser humano dañino y disfuncional. Hmm, eso quizás explique por qué el mundo está así. Así que no, muchos no deberían de tener bebecitos. Bien, déjame contarte que quizá puedas esforzarte para ser una buena persona. Y sí, a pesar de esto, tu vida puede ser una basura, compa. Lo más deprimente es que lo opuesto también es cierto. Puedes ser una horrible persona y aún así tendrás una buena vida. Así como suena McFly. Esto pues el mundo está lejos de ser lo justo y merecido que quisiéramos. Y gran parte está controlado por los intereses de los poderosos que inclinan la balanza desigualmente. Sí, quizá uno de los mayores problemas de este planeta es la desigualdad. Al final el karma nos llega a todos. Aunque te duela pensarlo, compa. Aunque vivas debajo de un puentecito, compa. Nadie quiere a otra persona únicamente fijándose en su belleza interior. Si no, más bien, en cómo la belleza interior del otro podría ser benéfica para uno mismo. Sí, somos unos interesados, compa. Piénsalo, es como un negocio donde lo importante son las ganancias mutuas. Y la moneda de cambio son las cualidades y atributos. Básicamente somos unos egoístas que fingimos ser desinteresados a la hora de amar. Cuando naturalmente no es así. Todos inconscientemente buscamos algo de beneficio de la otra persona. Aunque sea inconscientemente. Increíble. Por mucho que practiques todo el tiempo y seas demasiado talentoso, recuerda que siempre, en alguna parte del mundo, habrá alguien infinidad de veces mejor que tú. Quién podrá destronarte del éxito en cualquier momento. Así que recuérdalo. Siempre hay alguien mejor que uno. Y también otro peor. No suena tan mal. Bien, tristemente, se gana más dinero mintiendo que diciendo la verdad. Claro, es demasiado arriesgado, pues si te atrapan en pleno engaño, todo lo que has conseguido se perderá en un instante. Además de que a nivel ético esto es reprobable. Cosa que obviamente a los políticos no les importa mucho, pero en fin. Una triste verdad, ¿no lo crees? Seguir tus sueños no garantiza que serás feliz. Quizá al final esto fue muy difícil y doloroso y esto puede pesar más que tus sueños mismos. Es más, tal vez cuando logres tus sueños te des cuenta que no eran tan extraordinarios como pensabas. Sí, esto le sucede a muchas personas. Así que sí, quizás alcanzar la felicidad es muy complicado, compa. Ojo con esta verdad, compa. Que ames profundamente a una persona no significa que ella te amará a ti en la misma forma en la que tú lo haces. De hecho, es muy probable que alguna vez te enamores perdidamente de alguien que solo sienta cariño por ti. Qué sad, compa. Las capacidades y competencias no siempre se corresponden con un puesto en una empresa. En otras palabras, muchas veces las personas que están en cargos importantes en una empresa no siempre están lo suficientemente capacitados para desempeñarse en dicho puesto. Sí, no porque alguien sea un excelente vendedor significa que será un buen gerente de ventas, pues se requieren habilidades diferentes. Y sí, tristemente, cuando seas adulto es posible que algún día seas contratado por un tonto que no tiene idea de lo que hace. Triste verdad, compa. No porque no sea tu culpa no significa que no sea tu responsabilidad. Por ejemplo, no es tu culpa si de niño abusaron físicamente de ti y por eso ahora te gusta golpear gente. Sin embargo, sí es tu responsabilidad pasados los años ir a tratamiento para cambiar tu forma de vida y dejar de ser violento. ¿Ahora entiendes, compa? ¿Te has dado cuenta que las personas prefieren una mentira cómoda que una verdad incómoda? Sí, como este video que seguramente ya te incomodó. Aunque no lo reconozcamos, no en todos los temas somos amantes de la verdad. A veces solo queremos huir del dolor y la mentira cómoda es la mejor herramienta para eso. Aguas con eso, McFly. Bien, somos mucho menos racionales de lo que nos gusta aceptar, ya que una parte considerable de nuestras decisiones y elecciones las hacemos por nuestras emociones o el estado de ánimo y solo utilizamos la razón para justificarnos. De hecho, por eso existen los sesgos cognitivos. Básicamente son atajos que se ha creado la mente para no utilizar la razón. Increíble. Y sí, todos los tenemos. Bien, esta es una verdad bastante incómoda. El éxito no es para todos. De hecho, solo unos pocos entre nosotros lo alcanzarán. Y para ser más exactos, se calcula que únicamente un 2% de las personas en este mundo se sentirán satisfechos y exitosos. Solo 2%. El resto se quedará estancado a mitad de camino para vivir en el fracaso o cómodamente en su zona de confort. ¿Qué estás, compa? Pero no te preocupes, la comunidad en Dankef siempre será parte de ese 2%. Chim, confía en mi compita. No importa el momento de tu vida en el que estés. Siempre habrá alguien que te criticará a tus espaldas e incluso pondrá obstáculos para que no sigas creciendo. Y algunas veces lograrán derrotarte a pesar de tus esfuerzos. Así que mantente alerta, compa. Y saca a esas personas de tu vida ahora. Bien, bien, bien. Estamos bastante lejos de ser tan buenas personas como pensamos que somos. Y a veces los demás no son tan malos como pensamos. Así, a los demás los juzgamos a partir de sus acciones. En cambio, nosotros mismos nos juzgamos a partir de nuestras intenciones. Y no del resultado de nuestras acciones. Básicamente, acomodamos nuestros pensamientos para creernos especiales. Cuando en realidad no es así, compa. Quizá un trabajo de introspección te ayudaría un poco más, compa. En varias ocasiones descubrirás que conseguir un excelente trabajo depende si le agradaste al entrevistador o no. Mientras que tus destrezas pasarán a segundo plano. Sí, compa. Te doy los consejos más perrones para tu vida adulta. De nada, McFly. Y por último, no tenemos el control absoluto de nuestras vidas. Ya que en realidad estamos al interperie en medio de una tormenta de situaciones buenas, malas o indiferentes que nos ocurren aleatoriamente. Al final, es mejor aceptar que muchas cosas se escapan de nuestras manos. Pues esto nos permitirá concentrarnos en aquello que sí podemos controlar. Así es la vida, McFly. Y bien, pequeño McFly, hasta aquí llegó el video de hoy. Dime, ¿qué verdad te impactó más? ¿Cuál otra agregarías a la lista? Vamos, déjame todas las verdades incómodas que se te ocurran. Veamos cuál nos duele más, compas. Saludos a Ancines Oficial. ¡Ulala, soy gamer, compas! Saludos a Jorge Andrés, que nos envió este excelente dibujo que hizo con su pareja. ¡Qué tiernos! ¡Saludos! Saludos a Sofía Quiroz. ¡Ulala, cuánto estilo tengo, compas! Saludos a Alexander. ¿Será que ella me ama, compas? No sé, puede que sí, compas. Saludos a Verónica Corona, que nos envió el dibujo de Carla Naomi. ¡Me encantó! Saludos a David Ruiz. ¡Ulala, compas! ¡Vean mi tacita! Saludos a Virginia Cano, que nos envió el dibujo de Kirby Cano. Saludos a Cleto Medel. ¡Ulala, vean mi brazote, compas! Y por último, saludos a Hilario. ¡Te quedó genial, compas! Muchísimas gracias por haber visto el video de hoy. Recuerda que si te gustó, me puedes regalar un like y compartirlo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que tengamos un contacto mucho más cercano. No me queda nada más que agradecerte y decirte que nos vemos en la próxima.